Bueno, Quintela, después de los hechos sucedidos en las últimas horas, una reunión con la gente de la UCA. Sí, sí, sí. Primero con Sergio Medina hablé, con Pedro Fernández también, nos juntamos, y bueno, para tratar el tema de las modificaciones en los operativos de transporte, para dar tranquilidad a los choferes de que vamos a estar ahí implementando un nuevo tipo de operativo para, ante un reclamo, justamente la idea de juntarnos era para escuchar y de forma conjunta coordinar un operativo que sea acorde a la necesidad y acorde a lo que están pidiendo también los choferes. Quiero dejar claro que estuve a la mañana temprano yo con el chofer, con Luis, está bien, está muy bien, está evolucionando, estoy charlando con él, gracias a Dios, está muy bien de salud. ¿Qué tipo de operativos se van a realizar? Operativos dinámicos en su gran mayoría, con algunos puntos de interceptación en lugares donde nos están marcando una problemática diferente, breves, alternativos y sorpresivos. Gracias. 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 Gracias.